Bienvenidos a este objeto de aprendizaje donde vamos a examinar un aspecto muy concreto del procesamiento de textos y en concreto del procesamiento de textos con la herramienta conocida como OpenOffice Writer Vamos a hablar de la gestión del flujo de texto La gestión del flujo de texto como veremos genera algunas situaciones que pueden ocasionar problemas a la hora de ser productivos con el procesamiento de textos y bueno, vamos a hacer el planteamiento Por ejemplo, un típico problema que se suele presentar es que el título de un apartado quede justo al final de la página anterior a lo que sería el comienzo del apartado Vamos a ver gráficamente un texto en el que sucede algo parecido Fijaros, aquí tenemos el título del apartado que queda justo al final de la página y el apartado que es título pues empieza justo en la siguiente que es una situación que no es muy adecuada Algunos de vosotros pues lo solucionaríais pulsando intro justo antes del título pero fijaros que si posteriormente cambiamos el texto o añadimos contenido puede ser que ese intro ya no sea necesario es decir, no es una solución correcta Podéis fijaros también en que estos símbolos que veis aquí son una manera de visualizar el texto que se llama viendo los caracteres no imprimibles que lo tenéis aquí y que nos permite ver todos aquellos caracteres que a pesar de no tener reflejo pues en el texto los queramos ver como por ejemplo la barra espaciadora o la tecla de intro Es una manera de ver el texto muy interesante para comprender que es lo que en realidad hemos pulsado Bien, si continuamos pues fijaros que otra situación que se puede producir es cuando un párrafo queda justo a caballo entre dos páginas y dicho párrafo se puede presentar una situación en la que deje una línea suelta en lo que sería la página posterior es decir, una situación que plantea por ejemplo este ejemplo donde podéis ver que este párrafo seleccionado pues deja una única línea en lo que sería la página posterior que es una situación que tampoco es visualmente muy adecuada El caso contrario sería un párrafo que también se encuentra a caballo entre dos páginas pero cuya línea que queda aislada digamos que sería la línea de comienzo fijaros que aquí tenemos un párrafo que también lo tenemos seleccionado y pues tenemos una línea únicamente en lo que sería la primera página Vamos a ver cómo solucionar esto porque debéis de tener presente que la solución de utilizar el intro que muchos de vosotros hacéis no es una solución correcta porque normalmente genera más problemas pues si luego queremos seguir editando el texto entonces el procesador tiene características que permiten gestionar estas situaciones automáticamente fijaros además que la solución se va a establecer no sobre los párrafos que pueden ser problemáticos una vez tenemos el texto sino sobre todo los párrafos porque digamos que potencialmente todos pueden estar en esa situación entonces es necesario establecerlo no para los que en concreto se queden en esta situación sino para todos vamos a verlo con algún ejemplo fijaros por ejemplo en el caso en el que tenemos un título de un apartado y lo tenemos el título en una parte y el apartado comienza justo en la página siguiente sería esta situación a la que hacíamos mención pues vamos a ver que para solucionarlo tenemos que acudir a las propiedades de lo que sería el párrafo para lo cual pues pinchamos con el botón derecho y escogemos la opción párrafo que nos permite acceder a todas las propiedades de párrafo y entre ellas en la pestaña donde pone flujo de texto fijaros que tenemos una opción que pone mantener párrafos juntos si seleccionamos esta opción fijaros esta opción que aparece aquí remarcada la solución nos la proporciona el propio procesador porque lo que hace este procesador de textos es mantener este párrafo siempre junto con el siguiente con lo cual no tenemos que preocuparnos de que esos párrafos se vean separados por quedar justo entre dos páginas distintas si abordamos la solución al problema del párrafo que se queda entre dos páginas donde tenemos una línea únicamente en lo que sería la página posterior pues fijaros que sería como veíamos anteriormente este problema tenemos que ir también a propiedades de párrafo os recuerdo que para ir a propiedades de párrafo no tenemos por qué seleccionar todo el párrafo simplemente con tener la máscara de introducción en el párrafo pues podemos obtener propiedades de ese párrafo nos vamos a propiedades de párrafo y aquí tenemos que escoger el ajuste de viudas que es lo que nos permite controlar el número de líneas que se tienen que quedar como mínimo en una de las páginas si veis que le damos a esta opción lo que hace es automáticamente producir dos líneas justo en la página donde no queríamos que estuviera única una única línea sin embargo nos genera el problema contrario en la página anterior vamos a ver cómo solucionar este problema es el que hace mención aquí donde dice que puede producirse una situación en la que un párrafo deje una sola línea en la página anterior para controlar esto la opción es muy parecida la tenemos muy cerca es realmente acudir a formato de párrafo y aquí tenemos que seleccionar lo que se llama el ajuste de huérfanas fijaros que es el problema complementario si seleccionamos esta opción veréis que bueno debido a las características de este texto pues el procesador de textos ha determinado que este párrafo debía de quedar todo entero aquí abajo con lo cual no tenemos que establecer ningún carácter intro y no soluciona el problema una vez más resaltar que no tiene que hacerse una vez se presenta el problema sino que se tiene que hacer con anterioridad a todos los párrafos que pueden presentar ese problema es decir, para concluir el procesador corrige esas situaciones esas situaciones tienen su solución en lo que sería el formato del párrafo no, vuelvo a decir, no del párrafo concreto que se puede presentar el problema sino todos los párrafos que potencialmente por ejemplo, todos los títulos de los apartados deberían de mantenerse siempre con el párrafo posterior sí también mencionar que trabajar con una característica del procesador de textos que son los estilos nos permite gestionar estas propiedades de forma muy cómoda bien, esto ha sido todo gracias por vuestra atención